Ay dios, que dolor, que dolor, que pena Bueno, hola a todos pequeños manatíes, esto es una mierda DC ha decidido seguir su carrera Ya viene aventajando a Marvel para ver cual de las dos se funde primero Y ha decidido ir a full Me había olvidado de esta mierda, de perdón, de esta basura Que se llamaba Wonder Woman No sé, mujeres extraordinarias de la historia americana No eran todas demócratas O sea, era un cómic político Entonces ahora decidí, dijeron, bueno, vamos a cambiarle el nombre Porque nos va a joder la película Entonces ahora se va a llamar El cómic políticamente correcto de Wonder Woman Ahora se llama, y vamos a bajar acá un poquito porque quiero que lo vean Dice, en un movimiento sorpresa de ese cómic Se ha cambiado el nombre del cómic de Wonder Woman Políticamente correcto Que presenta a las mujeres de la historia El título original de la novela gráfica que despreció a la primera dama Ivanka Trump y a la hija del presidente Se tituló originalmente Mujeres Maravilla de la Historia Una referencia a la Mujer Maravilla La novela gráfica Porque también estamos, vamos a cagar las novelas gráficas ¿Verdad ese? Vamos a cagar las novelas gráficas No te digo con la Con la Tapa esa de Wonder Woman 1984 Que fue patética Tenés que sacar esto Bueno, y todo lo demás que he traído Que por Dios, es doloroso Lo voy a dejar todo en las tarjetas Porque duele solo de acordarse Bueno, la novela gráfica que presenta solo a mujeres liberales Está originalmente programada para ser lanzada en diciembre Con el lanzamiento de Wonder Woman 1984 Descrita como presentando historias de los héroes del mundo real Que toman el manto de Diana Y trabajan en los campos de la ciencia, la justicia social Activismo, diplomacia y más El más yo creo que es cringe Sin embargo, DC Comics Ahora ha revelado el título Wonder Woman Of History No, sí, está bien Of History Se ha cambiado a Wonderful Woman Women Of History Eliminando la referencia de Wonder Woman Y ha pospuesto la fecha de lanzamiento hasta septiembre del 2021 Según se dice que se alinea con Wonder Celebration El 80 de aniversario de la mujer A ver A ver, DC A ver Si tenés que cambiar el título Porque no querés que esta mierda Tenga, digamos Ninguna relevancia Ninguna asociación Con la película Porque tienen miedo de que caiga en la película Y como todavía no da O sea Consideran de que puede ser igual una amenaza Y deciden Largarlo hasta septiembre del 2021 Cosa que Ya la película se haya estrenado ¿Por qué sacas esta mierda? ¿Por qué DC? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos idiota DC No hay otra Sos idiota DC Te gusta fundirte Te gusta perder plata Pero la raíz De la Bueno Las mujeres maravillosas De la historia En esta novela gráfica Ha sido escrita por La bestseller De New York Times Porque todas estas son Bestseller ¿No? Autores de bestseller Que Después venden Lo que Vendió Gotham High Lori Hals Anderson Que es bastante controvertido Como sus escritos Incluye temas sobre el ateísmo El feminismo El consumo de drogas La no por El ins Y los niños Ay Dios Dios Otra cuties No Por favor Otra cuties No Otra cuties No Esto es lo que pido Acá se lo voy a mostrar De esto El de lo que trata A ver si lo puedo marcar Para que ustedes lo vean ¿No? Pero acá como pueden ver No 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 me joda No me joda Ya tiemblo Vean la nueva cubierta Y la cubierta original A continuación Las mujeres maravillosas De la historia Héroes del mundo real Incluyen a la representante Alexandra Ocasio Cortés Que es la Subnormal Una de las subnormales Más importantes De todo Estados Unidos La representante Rashida Tlay La ex candidata presidencial La senadora Elizabeth Warren Otra subnormal De proporciones Épicas El presidente Clinton ¿Por qué no metes a Mónica Lewinsky También? Métela La Lenguisqui Digo Los que vivieron En esa época Los que conocen El caso Saben a qué me refiero Nombrada Jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginzburg La estrella de tenis Elena Williams La cantante Beyoncé El comediante Alternativo Tig Notar Y más Sí, claro Seguramente Que han sido personajes Sumamente Interesantes ¿No? La descripción oficial De la novela gráfica Dice Wonder Woman Ha sido una inspiración Durante décadas Y aunque no todos Elegirían su atuendo De lentejuelas De estrellas Por sí mismos Su compasión Y justicia Son dignas de emulación Presentaremos Historia de los héroes Del mundo real Que toman el manto De Diana Y trabajan En los campos De la ciencia Los deportes El activismo La diplomacia Y más Claro que sí Por supuesto Entonces tenemos Esta es la nueva Tapa Wonderful Woman Of History ¿No? Y acá tenemos Bueno Rashida Tlaib Keiko Ajena Tenemos a Ruth Bader Ginsburg Serena William Aileen Ochoa ¿No? Y dice 18 Fenomenales mujeres ¿No? Todas Todas progres ¿No? Y acá tenemos La original ¿No? Y acá pueden ver Todo ¿No? Incluyendo Incluyendo Esta gente Hay que incluirla No tengo ni la más Pálida Ni me importa Nada De todo esto Pero bueno A ver Es una mala idea No, no es mala idea Es pésima idea Pero como Digamos No podés Contra un Cuando un meteorito Quieres chocar con la tierra No lo podés detener Salvo que Este es una película Como Armagedón Yo voy a ver Como esto colapsa Choca Y explota Y se destruye Totalmente Pueden pasar varias cosas Una que se funda Antes de ese Y esta mierda Nunca ve a la luz Cosa que espero Que sea sincero Estoy podrido Estoy hasta los huevos De la política En cualquier cosa Que tenga que ver Con el entretenimiento No quiero política Nada de política Y menos estas personalidades Que son nefastas Porque todavía son nefastas No quiero que Estas personalidades Nefastas Aparezcan Siendo Digamos Comparadas Con Wonder Woman No seas malo Compasión ¿De qué me estás hablando? Discurso de odio De Alexandra Ocasio Cortés Pero así No, 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 no Ya está No Esto es Un fanfiction más Esto me asusta Sinceramente Esto que les marco acá ¿No? Los temas que por lo general Incluye Esta Lori Hals Anderson Y más por el tema De que Digamos Mete jueces Y mete cosas O sea Esto te lo puede tratar Así Y yo temo Como lo traten Porque en estos casos Este Lo pueden Tratar de cualquier manera Y no de una manera Muy Muy agradable Vean cuties Mucha de esta gente Defendió cuties Entonces Pero bueno Me gustaría saber ustedes Qué opinan Pongan todo en la caja De comentarios No lo molesto más Esto yo sé Que es ya Otra cosa Que salió Es otra basura Más de ese Y estamos en el horno Feliz domingo a todos Que pasen un lindo día Cuídense Y hasta un próximo video